Anoche con mi santo tuve un sueño Que estaban difamándome a mi Cuéntame bien como quiera Gabela te dejo Y yo no se porque tu hablas de mi Pero yo no tengo que hablar de ti Será que te molesta mi fama Y la manera en que me busco mi lana Yo no se porque tu hablas de mi Pero yo no tengo que hablar de ti Será que te molesta mi fama Y la manera en que me busco mi lana Yo no se porque me tienes mala fe Yo simplemente hago lo que yo tengo que hacer Para mantener mi nene Porque tu me temes Mis cinco hondas me tienen lo que tu tienes Si yo soy así Y vivo feliz y pa' mi Tu fucking flow es super trilili Dime que tu tienes pa' mi Tinta o a la pique Tengo calderón otra vez clase gratis Pa' que aprendan a rima y a cantar Pa' que aprendan del papa de esta pendeja Juntas un partiro Huellas espiradas de mayo A ver si son guapos de verdad A ver si es verdad que son más toneros A ver si es verdad que tienen cojones A ver si es verdad que tu las metes Yo conozco el mono por la que se trepe En el rima de la envidia Tiene progresar Yo sé que te fatidia Porque tengo el equipo, el trabuco Montana, el cadín Calderón, el cuco Alcan, el paja No diga más nada Somos los villanos de tu película A la misma vez Los protagonistas Los que le dan fin a tu carrera El irisista No insista A la fila y coge un turno Te toque el número cien en la lista Y yo no sé por qué tú hablas de mí Pero yo no tengo que hablar de ti ¿Será que le molesta mi fama O la manera en que me busco mi lana? Yo no sé por qué tú hablas de mí Pero yo no tengo que hablar de ti ¿Será que le molesta mi fama O la manera en que me busco mi lana? Que si le pica soy sana ¿Para qué será? Que lo que la lata pegarse Seguro los pereguayas Se doble cara de razón Siempre lo han sido Te cuidao, no te toco Un pasaje de mundo frío Yo subo Como tú nunca has podido Es cuando lo he mantenido Siempre de todos los mismos El negro y el cameo Colaborando Humildemente pero fronteando Me hago con lo que le meten Y se lo merecen Muchos son rápidos Así mismo desaparecen Los lenguas sueltas Como gavetes Se quedan bonis Como un bonsai Nunca crecen Si por el tiro o libreta Te saco la excreta Y abrí a mis palabras presa Bandido con reputación Intacta Se marcha Se le fue el avión Y perdió la lancha Anoche con mi santo Con la manera en que me busco milagra Un saludo Un saludo Men predicó ¡Suscríbete al canal!